¡Criando! ¡Innovando! ¡Incasablemente! ¡Espera Producciones Internacional! ¡Juntos! ¡A los Rueyes! ¡El Zapatón! ¡Sensación! ¡Humarín! ¡En Vivo! ¡Chasay! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas de corazón! ¡De la forma más bonita! Sabiendo que nunca cambiará Y nunca cambiarás corazón ¡Y éxito huella! ¡Y ahora está guisarrita! ¡Y ahora está llorando en mi corazón! ¡Y ahora está llorando en mi corazón! ¡Y ahora está llorando en mi corazón! ¡Ay corazón! ¡Hay sentimientos encontrados! ¡Y ahora está llorando en mi corazón! 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 password! ¡Uy corazón! Y ahora está llorando en mi corazón! ¡Así te conocía! ¡Así eres! Y sigues siendo lo que sí! ¡Vas a la calle y coche! Cariño mío, el amor no tiene cura, pero el corazón lo decide Si el corazón lo decide, que viva Porque ellos viven así, y así son felices Y en Bolivia, Mar Internacional Pensaba en dejarte llorando, te equivocas, maldita que se oye Pensaba en dejarte sufriendo, pero ya ves como te encuentras Pensaba en dejarte llorando, te equivocas, maldita que se oye Pensaba en dejarte sufriendo, pero ya ves como te encuentras Gracias a Dios, ahora vivo tú, tengo un amor que me trata muy bien No como tú, ni de esta niña, que pena que nada te va a dar Gracias a Dios, ahora vivo yo Tengo un amor que me trata muy bien No como tú, ni de esta niña, que pena que nada te va a dar Con esta canción queremos llegar a todos los corazones enamorados Los que se aman de verdad y no los traicioneros Por favor René Salva Jesús Salón Mi corazón Mi corazón no sabe lo que soy Si se perdono, con eso vivo feliz Las heridas que tiene mi corazón Procuro como una cerveza Esa vueltina, vueltina Otra vueltina, vueltina Esa vueltina, vueltina Pasión Sur Internacional Así Estudio de grabaciones A este récord ¡A bonito, a bonito! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Diga! Así, 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 así Y el IMA Zapatillas Fútbol y Júper ¡Y las otras chicas! Somos los reyes del zapateo Somos los reyes del zapateo Sensación juvenil A la esquina A la esquina A la esquina Y el IMA ¡Ay, ay! A la esquina ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Báilalo, gózalo! ¡Sí! Los nuevos nuevos Para ustedes señores Es Alfredo Larito Donde estará Luchito Anco